¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! La sombra de Sid, el dios guerrero de Alcor. La única que conoce mi existencia es Lady Hilda. Ni los otros dioses guerreros jamás supieron de mí. Ni siquiera el propio Sid lo sospechaba. Me impresionaste por lograr descubrirme, Sheena. Y ahora Andrómeda, el zafiro de Otín. ¡Ya, dámelo! Primero tendrás que pasar por encima de mí. Como que no me gustó. Realmente con un ataque de explosión y ganas sin ser lanzado. Vamos a ver. ¡Ahora te enfrentas a mí! ¡Mi poderoso puño te mandará directo al infierno! ¡A luchar! A unas esperas de que salgan... ¡Te habría aplastado! ¡Igual que al de Baran de Tauro! ¡Le debes la vida! ¡A luchar! Entonces, ¿tú venciste al de Baran en el santuario? ¡Este veneno no es un juguete! ¡Ah, caray! Aunque no pueda derrotarlo, al menos debo hacerte daño. ¡Se lo prometí a Malín! ¡No lo fue! ¡Ay, caray! ¡No hemos terminado! ¡Ay, caray! ¡Que tú! ¡Garra vichinga de tigre de la sombra! ¡Ah, sí me equivoco! ¡Garra vichinga de tigre de la sombra! ¡Ah, es molesto! ¡Esta encantadora de serpientes! ¡Mis garras y parques! ¡Para de esperar! ¡Pensé que eso era algo rápido! ¡Los dioses guerreros son fuertes! ¡Pero hablamos del que teatro! ¡No es su estilo caer sin defenderse! ¡Egarra es bueno! ¡Evalúe la situación! ¡Y calcula que si es cobrante! ¡El Caballero de Oro de Ángel! ¡Cara si noche la ataca se rompe! ¡Si hubieran luchado de igual a igual! ¡Los dos habían terminado heridos! ¡Y acabaste con él con una taca sorpresa! ¡Cara si noche la ataca se rompe! ¡Garra vichinga de tigre de la sombra! ¡Dos de Alcord! ¡Mis colmillos de ser hermanos que será en este país! ¡Cara si es cobrante! ¡Soy China de Ophipo! ¡Ese no va a matar! ¡Ese veneno no es tu juguete! ¡Se me enoqueó! ¡Ganador! ¡El odio! ¡Es la fuente de mi poder! ¡No te preocupes! ¡Hay una revancha! ¡No explotas! ¡Levántate! ¡Bueno pues es la primera vez que lo hacemos conmigo! ¡Por la gente de la Tierra! ¡Roger! ¡Te equivocas al subestimarme! ¡A luchar! ¡Garra vichinga de tigre de la sombra! ¡No subestimes a los caballeros de puerta! ¡Garra vichinga de tigre de la sombra! ¡Sigo siendo una defensora de Atena! ¡Garra! ¡Te cruemos! ¡Pensé que eso era raro! ¡Los dioses guerreros son fuertes! ¡Pero hablamos de Alcordarán! ¡No este veneno no es tu juguete! ¡Garra vichinga de tigre de la sombra! ¡Evalué la solución! ¡Basta! ¡Y calculé que sí tenía el mismo! ¡Que el caballero de oro de Aldebaran! ¡Esperamos! ¡No hubiera luchado de igual a igual! ¡Los dos habrían terminado el final! ¿Y acabaste con él con una capa de presa? ¡Garra! ¡No pensé que los dioses guerreros de Asgard recurrieran a trucos tan sucios! ¡Garra vichinga de tigre de la sombra! ¡Soy un dios guerrero después de todo! ¡A la esperé tener que enfrentar a Escoria como los caballeros! ¡Soy un dios guerrero después de todo! ¡A la esperé tener que enfrentar a la sombra! ¡A la esperé tener que enfrentar a la sombra! ¡Sí! ¡La hizo buena! ¡Soy un dios! ¡Soy un dios! ¡Soy un dios! ¡Ganador! ¡Ganador! Primero tendrás que derrotarme. Pues ojalá sea un buen juego, ¿eh? Ojalá... Si nos entregue... Nos den una buena entrega y lo podamos disfrutar al máximo. ¡Este es el poder de China! ¡Esto es el poder de China! En fin. ¿Tantas ganas tienes de morir? Muy bien. ¡Shina! Otra vez el ave Fénix. ¿Y ahora qué? ¡Icky de Fénix! ¡Imposible! ¡Moriste al vencer a Mime! Estaba preparado para morir y confiar a Atena, a mi hermano. Pero ahora, para mí la muerte significa otra cosa. Decepcionaría a mi hermano, a Sella, a mis amigos y a Mime que me confió sus sueños. Por no hablar de Atena que sigue luchando, incluso arriesgando su propia vida. No puedo permitir que eso pase. ¡Soy un caballero de Atena! Mientras mi cosmos arda en mi interior, puedo soportar cualquier crisis o catástrofe. ¡Soy un caballero de Atena! ¡Soy un caballero de Atena! Aunque solo fue una vez, intenté hacerte a un lado. ¡Perdóname! ¡Hermano! ¡Qué amor fraternal de Atena! Es patético. Estamos solos en este mundo. Solo los fuertes sobreviven. Incluso los hermanos terminan divididos entre ganadores y perdedores. La clemencia no es una opción. Oh, eso que dices. Así es, Fénix. Igual que Andrómeda y tú, Sid y yo somos hermanos de sangre. Sid de mí, Sarceta, es mi hermano pequeño. ¿Y por qué no lo ayudaste cuando estaba luchando? Mientras Sid existiera, no podía ser más que una sombra. Pero ahora que no está, yo soy el dios guerrero de Zeta. ¿Así que dejaste que muriera? Creo que llegó el momento de derrotarte. De hecho, cambia la historia porque dice que él apoyaba a su hermano. Que su Sid de Zeta era... En la historia real, Sid de Zeta era más poderoso. Cruza esta línea y morirás. Estaba muy confiado por lo mismo, pero él más sabía que en sus ataques lo apoyaba. Mi poderoso puño te mandará directo al infierno. A luchar. Garra vikinga de tigre de Zeta. Capaz lo traerás. Gracias a los seres que quiero. A mi hermano, he sido capaz de creer en este mundo y luchar en combates. Por eso ahora vivo de nuevo. Alas del Fénix. Espérame, déjame ver. Déjame ver. ¿Cuál era el... Todavía este que dice que ataque de aquí? Cárgale, pues mismo ataque de aquí. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. No viene... Investida explosiva. Investida, teo que tiene las explosiones. No. No viene... No es posible. ¿Y a la vida? ¿Para qué? ¿Para existir unos instantes más? ¡Párate para morir de nuevo! ¡Ya! Dejas morir a tu hermano. ¿No sientes nada? ¡Garabitina de ti! No puedo permitir que un caballero de bronce lo derrotara. ¡Párate! Aunque fuera mi hermano un salón. Solo puedo tener el cadáver. ¡Párate! 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 ¿Eso es top? ¿Lo que tienes que decir de alguien que te lo despuede es forzarse? ¿Tá el límite? ¿Tu propia carne y sangre? ¡Párate! 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 ¡Voy a dejarlas al mismo nivel! ¡Locao! ¡Ganador! Donde yo vaya es asunto mío. ¡El poder del Fénix es glorioso! No puedo decirlo con el ataque de explosión. Pues bueno, eso ya fue todo. Los lazos de sangre no significan nada. ¡Menos que nada! Tener un hermano solo crea más odio. ¡Oh, odio! ¡Te equivocas! ¿Ah, sí? Voy a contarte la historia de dos hermanos gemelos. Hace mucho tiempo, esos hermanos nacieron en una de las casas más ilustres de Asgard. Sin embargo, en Asgard se considera que los gemelos son un mal presagio para una estirpe. La familia tenía que elegir a uno de ellos. El bebé elegido disfrutó del calor del regazo de su madre. Exacto. Mientras que el otro menos afortunado fue abandonado a su suerte en la fría nieve de Asgard. Ese fue mi destino. Así es. ¿Qué podía hacer si no maldecirlo? Aunque los dioses me abandonaron y eligieron a Sid, juré convertirme en alguien más grande de lo que pudiera llegar a ser mi hermano. Después de la patética derrota de Sid, estoy seguro que Lady Hilda estará encantada de convertirme a mí, y Bud en el dios guerrero de Zeta. Soy el más fuerte de los dioses guerreros, pues acabaré con todos ustedes. Mi nombre quedará escrito en la historia. No creo. ¡Eres un ser patético! Muy patético. ¿Qué? ¿Odias a tu hermano, con el que compartes lazos de sangre, y prefieres que tu nombre pase a la historia? ¿Qué consigues con eso? Bud. Dime una cosa. Cuando Sid fue golpeado por la técnica de resurrección de Sol, ¿por qué lo ayudaste? Era mi deber como dios guerrero en la sombra. Eso no puede ser. El único motivo, intentaste salvar a Sid. Te consume un terrible odio. Te lo aseguro. Entiendo lo que sientes por tus padres, pero te abandonaron. Pero Sid, no tuvo nada que ver con eso. ¿Entiendes esa verdad? Mejor que nadie. ¡Silencio! Estoy completamente solo en el mundo. No hay nadie más que yo. Se acabó la conversación. ¡Toma esto! ¿Voy a pelear otra vez? Chijo, no entiendes. Pues ya decidí. Cruz está libre. Mi poderoso puño. ¡A luchar! ¡Garra visita de ti! Por muchas veces que te levantes, te volveré a morir. ¡A la fénix! ¡Lucha, no tienes en mi hermano y yo! ¡No nacimos precisamente con una estrella de felicidad! ¡Vamos a luchar de todos distintos! ¡Ahora los dos estamos al servicio de la pena! ¡Tengo algo por qué luchar y grandes amigos! ¡Incluso otros como nosotros, nacidos bajo el sufrimiento, hemos logrado combinar nuestras fuerzas! ¡Y creemos en un mundo en el que todos podamos vivir en paz! ¡Y creemos en una victoria a costa de odiar a tu único hermano y el mundo! ¡No lo puedo creer! ¿El cosmos así es posible? ¿Es un caballero de arena? ¿El séptimo sentido? ¡Empieza a entenderlo! ¡Pues terminemos con esto! ¡A medida que mi cosmos crece, mis puños ganan cada vez más poder! ¡Es el significado del séptimo sentido! ¡El cosmos definitivo de los caballeros de arena! ¡Atena! ¡Uuuu! ¡Un fantástico! ¡Un fantástico! ¡Un fantástico! ¡Un fantástico! ¡Un fantástico! ¡Ganador! ¡Donde yo vaya es asunto mío! ¡Donde yo vaya es asunto mío! ¡Como caballero de Atena! Creo que eso sería todo. Ya la historia estuvo muy larga. ¡Oh! ¡Bud! ¡Acaba con el Fénix! ¡Rápido! ¿Qué? ¡Cid! ¡Seguramente tú también morirás! No me importa. Es como si ya estuviera muerto. Ahora eres el dios guerrero de Zeta. ¡Rápido! ¡Hazlo! ¡Cid! ¿Quieres decir que siempre lo supiste? ¿Eras consciente de la presencia de Vod? ¿Qué? ¿Entonces sabes que siempre intenté reemplazarte? ¿Y de todas formas haces esto por mí? Entiendo tu odio. Solo quería decirte algo. Nuestra madre, nuestro padre y yo jamás nos olvidamos de ti. Yo, yo, yo intentaste salvarme. No tengo nada de qué arrepentirme. Puedo cederte el título de Dios guerrero de Zeta a ti, sangre de mi sangre. Ahora me toca a mí salvarte. No te preocupes por mí. ¡Ataca! A lo mejor es una ilusión de la defensa. ¡Bod! ¡Si puedes lanzar ese ataque adelante! Ni siquiera intentaré esquivarlo. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldito sea el mundo! ¿Y bien, Bod? ¡No! ¡Ah! Hermano. ¡Zid! ¿Por qué? Odiaba a Zid con tanta fuerza. Este mundo está lleno de odio y conflictos. Incluso entre padres, hijos y hermanos. Así es. Pero antes de caer en eso, los hijos aman a sus padres y los hermanos se tienen mucho cariño. Incluso ahora, añoran ese vínculo. Más aún, entre hermanos que solo se tienen el uno al otro. Zid, ¿podrás perdonarme? Lo único que puedo hacer, como tu hermano mayor, es regresarte a la tierra de nuestros ancestros donde nacimos nosotros y nuestros padres. Pero déjame la... Si tuviéramos la oportunidad... El anillo, el... ¿Anillo? De nacer de nuevo... O el diamante. Espero que esta vez podamos vivir en esta bella tierra sin odio... ...ni conflictos. Zid. Bueno, nos vemos. Felices... Felices, Felices Pueblo. Y nos despido. Bye. Felices, Felices Pueblo.